En medio año, la Delegación Federal de Cedesol registró tres titulares distintos, lo que en opinión de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Dinora Guerra Garza, afecta la continuidad en la coordinación de esfuerzos para el combate a la pobreza. Desafortunadamente sí nos ha afectado porque hemos establecido en estos seis meses ya contacto con dos personas y ya vamos hacia una tercera. Ojalá que esto no sucediera, pero bueno, es algo que tenemos que aprender y adaptarnos. En una entrevista que fue realizada antes de que el Coneval presentara su más reciente diagnóstico de pobreza, la funcionaria estatal dijo que más que programas, la Secretaría a su cargo aplica estrategias para atacar la pobreza y marginación social en sinergia con las demás áreas del aparato gubernamental, así como con los municipios y la federación. Dinora Guerra sostuvo que Tamaulipas es un estado que cuenta con una vasta riqueza natural y ofrece grandes ventajas competitivas, convirtiéndose en una de las entidades que más ingresos arrojan a la federación. Sin embargo, reconoce, este contexto no es acorde al desarrollo social de la entidad y afirma que por ello el objetivo de este gobierno es romper verdaderamente con la pobreza y crecer, visualizando la educación como un aspecto fundamental en este rubro. No tenemos por qué estar en la situación que estamos y eso es lo que vamos a luchar. Y lo que hemos encontrado es que a pesar de la infraestructura que se ha hecho, es en la educación donde seguimos, necesitamos crecer más. Estamos convencidos, el señor gobernador está convencido, la Secretaría de Educación está trabajando durísimamente al respecto porque estamos convencidos que es con la educación con la que verdaderamente vamos a salir de la pobreza. En su último informe sobre la pobreza en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, ubicó a Tamaulipas como el sexto estado más pobre. Entre 2008 y 2010, el número de pobres en Tamaulipas pasó de 1,083,000 a 1,290,000, es decir, se incrementó del 34.2% al 39.4%. El analista económico Carlos Heredia Zubieta apuntó que en apenas dos años, 207,000 personas adicionales cayeron en situación de pobreza. Y enfatizó que Tamaulipas se encuentra en sexto lugar entre los estados con peores registros, sobre todo por el dramático incremento en la pobreza laboral urbana. Heredia Zubieta señala que la crisis financiera global desatada a partir de otoño de 2008 está en la raíz del incremento en el número de pobres, pero específicamente en Tamaulipas, la inseguridad ha agudizado el declive económico y ha detonado el crecimiento en las cifras de pobreza. Por su parte, el gobernador Egidio Torre Cantú dijo ayer que con el fin de determinar las estrategias a seguir, ha pedido un reporte a la Secretaría de Desarrollo Social en torno a los resultados del estudio del Coneval. Al preguntársele sobre el tema en conferencia de prensa, respondió que lo importante es saber qué pasó y qué es lo que se tiene que hacer. Enfatizó que los resultados de este análisis estadístico corresponden al año 2010, último de la administración de Eugenio Hernández Flores. Telediario Cristina Gómez Eugenio Fernández Flores El Estarrollo Social ¡Gracias!